Tras haber comenzado la presente administración en plena pandemia por la COVID-19, el panorama sanitario aún es nubloso por los conflictos que restringen el acceso de la población a los servicios médicos y por el resurgimiento del cólera, una enfermedad que amenaza a las poblaciones más vulnerables. Fernando Marte tiene la información en la segunda parte de la serie Rumbo a la Redención de Cuentas. Aunque en el país no se registran abundantes casos de COVID-19 desde el pasado 2022, la pandemia aún tiene incidencia en toda la geografía nacional. Si bien es cierto que durante la presentación de sus memorias de los logros ejecutorias de 2021, el presidente dibujó un panorama favorable, no es menos cierto que en algunos momentos de 2022 se encendieron las alarmas y los picos de la afección aumentaron considerablemente. Por eso hemos realizado una inversión récord en remozamiento y equipamiento hospitalario de más de 1.100 millones de pesos durante el año 2021, a los que se agregarán los proyectos adjudicados por más de 2.700 millones de pesos que incidirán en un mejor servicio de salud en todo el país. La vacunación considerada como la más costosa de Latinoamérica fue el aliciente perfecto para afrontar la pandemia, pero voces disidentes señalaron que provocaba afecciones que incluso podrían causar la muerte. Lo cierto es que solo tras aplicar la dosis del suero, los niveles de la enfermedad descendieron. El país durante 2022 recibió un brote de cólera importado del vecino Haití que aún sigue incidiendo en diferentes puntos, sobre todo en aquellos que conviven entre las aguas negras y el consumo de aguas contaminadas con heces fecales. En las pandemias y los brotes se enfocó el gobierno, pero hasta cierto punto dejó de lado el mejoramiento en la atención a los pacientes, la atención primaria en salud, el equipamiento de los hospitales y su relación con los gremios de profesionales de la salud no pudo ser peor. A la hora que se analice el cúmulo de muertos, de discapacitados, de invalidez que se ha producido por negarle salud oportuna a la gente, va a ser altísimo, porque se ha privilegiado lo económico. La mortalidad materna infantil, de acuerdo con los últimos informes, aumentó considerablemente durante lo que va de la gestión del gobierno. En materia de salud, lo que vemos es un deterioro de las condiciones de la gran mayoría de los programas que tenía el Estado en ese sentido. Este es un sistema con una marcada tendencia a lo mercantil, a lo pecuniario, al negocio burdo, vulgar, en contra de la gente y en contra de lo que damos el servicio. De acuerdo con las autoridades, se ha hecho una inversión en salud superior a los 200 mil millones de pesos, pero los estudios y la percepción de la gente indican que se está frente a un sistema colapsado y sin esperanza de recuperación en lo inmediato. Hay que mejorar todo el sistema de salud pública. Por ejemplo, todos nosotros estamos supeditados a tener una ARS, a tener un seguro médico. Sin embargo, tenemos un coste muy grande de bolsillo, que representa prácticamente el 2% del PIB. Al contrario, lo que estamos viendo es un deterioro cada vez mayor en hospitales ya nuevos que se han recibido y que no están recibiendo la debida atención y los insumos necesarios para prestar la demanda ciudadana cada vez más precaria que se está dando. El presidente Luis Abinader comparecerá por tercera ocasión ante la reunión conjunta del Congreso Nacional a presentar su rendición de cuentas y en materia de salud aún no presenta ni tiene avances significativos de acuerdo a los entendidos. Aunque la ley de seguridad social, pendiente de modificación, se suponía que sería un instrumento para mejorar los servicios de salud, los intereses han podido más que el espíritu de la legislación y en muchos casos todos los dominicanos se han visto impedidos de recibir atenciones de salud por los conflictos entre los médicos y las aseguradoras. Los especialistas entienden que con la reducida inversión en salud y el abandono en los programas de medicamentos de alto costo es poco lo que se puede esperar de la recuperación del sistema sanitario dominicano. Fernando Marte, Noticias S.I.